Pon a Villar, pa'lante Si, si Vamos a ver si el mal palpito no era pa' esta partida Ya ves tío, es que Los que tienen los 10 con locos Los 10 o 20 pa' arriba todos El mal bajo es 86, a 83 Llegamos al sitio peligroso No, no han llegado a las casas A ver, es la 38 Eso te iba a decir Suerte que todavía no nos hemos encontrado Nada por aquí Tanque, tanque, tanque 2,96 Me bajo, eh, Villar, voy a patar Voy a ver si lo pillo Vale, lo voy a intentar Pinear, eh Villar, confundo el tanque con un tractor Sí, tío, lo siento Me ha puesto muy nervioso Bueno, yo les envía pa' Villar No pasó nada, pero No se lo digas a nadie, Villar, aunque esto esté grabado Perdemos punto central Eh, pero aquí hay un tanque, ¿no? Nuestro, nuestro Puma ¿Nuestro Puma? ¿Tan cerca? No, no, no No puede ser Por ahora no he visto absolutamente nada Vale, la tengo a la vista Disparo con AT Dale, dale No sé si he dado Creo que no Vale, te digo lo que veo Eh, fortificaciones bajas Y alambradas Me la juego por la izquierda No tienen protección alrededor Solo una cuadrícula Vale, los tíos que me han salido Estaban muy cercanos a la esa Ahora, ya hay un tío tirando pa'l sur Eso también te lo digo Han puesto un puto opi en la casa ¿Sabes? Muerto uno Dos Me viene un tío Yo estoy sintiendo artillería yo Mientras tanto Dos Me vienen dos Me van a lanzar a por ellos ¿Eh? Que me voy a lanzar a por ellos No, no No te digo eso Me han dicho los tiros que no me fallan Me he cargado uno No sé dónde está el otro ¿Estás en arti? Vale He matado uno que iba detrás tuya Pero No sé dónde coño Ah, esa lube ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Entró Pero que no es Estanquista Estanquista, tío Muerto Estanquista Vale, estamos capturando Hemos apagado la artillería bastante Sí, sí Ya te he visto que nos has partido Otro muerto Recargo Llega una artillería derecha No lo veo bien, tío Me quedo contigo cubriéndote y tú los matas Vale Podría ser Muerto otro De izquierda Me quedo, me quedo Me disparan La carretera uno ¿Los tengo muy cerca? No, no A mí uno Viene uno Aguanta solo ahí Ya, ya Están tirando granadas Desde dos sitios A ti no te pueden dar No te levantan a casi tú Me carga uno fuera Le salió Antes de que entre Le salgo Y lo sorprendo Muerto el de fuera ¡Dios! ¡Huto killer! Pues si te quedases por aquí Me haces un mundo, eh Aunque Saldrían a poner una satchel pronto Me voy a quedar abajo, eh Tito, mata Vale Han tirado humos Para no verlos Han tirado Un 75 ha tirado humos, eh Camiones Y están poniendo camiones Vale Voy a cambiar mi posición Villar a la otra, eh ¿Dónde? 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 Vale Pero no le he dado ni un tiro Hasta aquí está entrando Attack Por la calle principal De ese truco Si van a estar con el humo Tenemos problemas Villar Yo voy a intentar aguantar Pero vamos Si nos van a estar buscando Con un Greyhound Los putos zombies Estamos jodidos Un Greyhound De puta madre, tío Greyhound me ha sacado de ahí O sea, es que me parto la polla No para, no puedo pararlo Estoy fallando todos los putos tiros Estaba ya Poco voy a poder hacer, eh Anda que yo Uno muerto Aguanta vivo como sea, eh Porque si no se nos lía Ya Ah, el de sniping se le acaba de soplar Hay una que no veo bien La de la izquierda No la veo bien Se los ha zumbado con un granazo las tres Vale Arty parada por ahora Salen ya Para colocarse Uno muerto La artillería izquierda Es la que no logro llover Sal Y me encuentro con otro tanque de cara Bien Sale un Sherman Mierda, me va a ver El hijo de puta Hay un Sherman que me va a ver Tío, acaban de sacar un Sherman Y lo primero que ha hecho ha sido mirarme Sí, sí Tengo un problema No puede ser que venga el tanque pa' mí Que viene el tanque pa' mí, Villar Que me ha sacado un tanque pa' mí na' más Por eso había un tanquista Por eso había un tanquista Vale Ya lo he medio despistado Vuelvo a mi tejado Muerto otro Muerto dos Vuelven a tirar humo Es humo de mano, ¿no? Es de 75 No sé por qué no puedo ver otra vez con el ese Con el bug ese Humo Ya me están buscando No puedo pararla porque tiran humo Te necesito aquí, Villar Estoy llegando Dos artillerías Venga Ya empiezo a ver Bueno, fuera Joder, ¿cómo estoy fallando de esto? Puta animación de mierda El AT-Sniperin acaba de destrozarles el camión Pero yo no veo nada Demasiado humo Me voy a tirar con FG ahora, ¿eh? Va a ir cambiando un poco Me he cargado el AT-Sniperin en medio Queda la de la izquierda Más humo Seguramente habrán puesto un médico en la artillería, ¿sabes? Voy a cambiar de posición ya Bueno Aquí uno me ha buscado Le he metido un chalazo Y no ha vuelto a aparecer No sé No me he enterado Vale, vale Desde aquí puedo ver la ARTI Estoy súper expuesto Muerto uno que iba para la ARTI Llega en dos Acaban de sacar otro Sermon Pero no he visto conductor Vale, estoy No doy al puto de la izquierda, tío No lo doy Uno aquí Muerto Tengo ya la posición Estos ya no salen de aquí Vale Saltan en otro HQ Me disparan ¿A mí o a ti? No, a mí O sea, están aquí Vente, cámbiate de posición si quieres porque tengo esto escogido O vienen desde otro HQ Ah, y sale un 76 Y sale un puto Vale, vale, vale Pero no te preocupes Yo tengo este lado, eh ¿Pero dónde está? ¿Lo ves? No lo veo No lo veo Vale, lo veo ¿Este soy yo? Muerto, muerto Ah, este es el otro No te disparas a ti, gilipollas Como sé que me ha peinado la bala Tengo un tío cerca Tengo un tío cerca Están saliendo distintos HQs, eh Aquí atrás solo sale uno ahora Muerto uno aquí ¿Otro muerto? Buena No veo las Articles en el 76 ¿Desde dónde? ¿No lo sabes? No lo sé Vale Tengo un hijo de puta cerca, tío Guamón, jala Y se nos va la puta Guamón, guamón Tengo otro pago por aquí Otra vez Otro muerto con pipa Me vuelvo a mi tejado, eh Aunque con el 76 No sé si lo voy a poder ver A ver si veo algo Es que me da hit Y no los mato, tío ¿Me pones una mala hostia? Nada, se me multiplica la artillería No puedo gestionar esto Demasiado Tengo dos tíos constantemente Buscándome por el maiza Vale, bueno Dos muertos Han tirado humo Muy bueno Qué malo que eres, hijo de puta Se ha puesto Me ha metido un cargador Hijo de puta Y no me ha matado Vale, estoy Wow, wow, wow Me disparan Villar, no puedo hacer nada Me ha tirado un bazooka, tú Me voy para ellos Me cago en Dios Que no tengo granada ni nada Y me voy a cambiar a la FG Buena Muerto aquí uno Me dispara el tanque Ah, me ha matado el tanque Hace falta un puto tanque para sacarnos Coño, así Vale, te entran dos Me han matado Uno muerto Sí, sí, sí Bueno, mientras esté con nosotros No está con los nuestros Me han visto No entiendo cómo Vale, pues lo voy a intentar Vale, pues lo voy a intentar Vale, el 76 se va, eh Vale, vale Ah, que viene un mediano ahora Han cambiado, ¿no? Van un 76 y viene un mediano Sí, sí Se acercan a Lopi No los veo Villar Lo tengo aquí Lo tengo aquí, eh Villar Yo estoy jugando con el silencio ¿Uno muerto? No, yo lo había visto A mí me ha dado la impresión De que eran dos Estoy moviéndome yo al sur ahora Vale, sigo yo por el norte Hasta que muera de nuevo No paran de tirar humo Los hijos de puta Mejor No creas, eh Que yo lo intentaba antes Yo llevo todo el rato por el norte Yendo desde frente Literal Otro 76 Tengo una aquí No paro de fallar Tengo una aquí, eh Está tumbado Aquí uno Buena Y he fallado una, tío Y he fallado Para mi lado te puedes cubrir Porque nos autocubrimos, eh Me voy al otro lado, eh Para autocubrirnos Vale Me ha salido uno Por atrás Vale, vale, vale ¿Cómo es que viene un camión? ¿O se va un camión? No, nos viene el camión Para cubrir Yo creo Hijo de puta He fallado todo, tío Viene hacia mí, eh Que viene hacia mí, Villar Que me va a atropellar Villar Me va a atropellar Hijo de puta Los tenemos entretenidos Tenemos al punto central A tope, tío Y ya está Yo me voy cambiando de arma Según necesito una cosa y otra La FG Me voy a meter En la casa esta Con una mina en la puerta 76, eh No se puede poner mina Vale Avisa Eso ha sido el 76, ¿verdad? Sí, sí Me está exagerando a por mí Eso ha sido contra mí, ¿verdad? Muertos No veo nadie en Arte ahora mismo Tres muertos Bueno No veo nadie en Arte ahora mismo Vale, en medio Va a matar el 76 Vale, veo la puta animación Tío De recarga Vale, sí Me voy a tener Pacho Que esta partida Vamos a superar las 100 kills No, que me he puesto ya Mudo ratatomo Me viene 76 Villar, me voy Están colocando Más camiones Dadme más parapetos Tú desde la casa Te puedes cubrir del tanque Sí, sí A que te disparen No te va a empenetrar No, no pasa No pasa Tú puedes disparar Lo que tú quieras Va, me ha visto Sí, voy a intentarlo otra vez Pero como me gire por la carretera Me meten cebollo Por la ventana Que flipas Me viene villar el tanque No voy a aguantar mucho aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que el tanque está yendo Así directo Lo que tú Que no me ha visto Oye Ahora que... Voy a cambiar de sitio Porque desde la casa No veo Vale, vale Tengo un pavo aquí Muerto Ha aparecido Como desde la casa De donde yo estaba Lo mismo Tengo gente aquí Que se ha quedado quieto Yo estoy con el de la izquierda Ahora mismo Me encanta ver Me encanta ver esa mierda ¿Han parado? No veo ninguno Hola por aquí Buena ¿Por qué hay un camión En mitad de la carretera Villar? Porque son Están viniendo a por mí Mira a ver Si este es verdad Si puedes Sí, sí, sí Vete, Villar Vete, vete Vete por aquí Vente por aquí Corre, corre Me dices ahora Cuando estén Vente conmigo Que ese tío tiene Un opio entonces Al norte No, no, no Ese tío ha venido Del TLHQ casi seguro Voy a tirar una granada Tira, tira Pero está bella, loco Vaya puto rayo el láser Sí, sí Pero escucha Que más jodidos Carros caldosos están 900 Tiro ¿Sí? ¿Otra vez han salido? Ah, vámonos Entonces sí también De tranquilidad ¿Se mata a uno de esa artillería? Sí, está en... Has metido una patrulla, eh En arty Vale Pues voy a tirar ahora Salgo de nuevo Como AT Y vamos a... Muertos dos Después de tres Viene otro camión Villar, van con otro camión A hacernos lo de los villos Es un tanquista Se ha cagado y se ha ido A los tres Están dentro A los tres sitios Está recorriendo con el camión Por ahí, hijo de puta Vale, ahí les va uno Os dejo a ti, Hacho Y con Peter Atacando Yo voy a esconder El Opi más Hacia adentro A ver Villar Me la voy a jugar con Satchel, eh Otra vez Tenemos un Gary Al sur Un Gary A tres cuadrantes Cuatro cuadrantes Se puede hacer ¿Qué quieres quitar, Hacho? Hostia, todo Hacele la de la Satchel Del otro día Ah, mira Me he cargado uno Opi de ellos Sí, sí, sí Me he cagado bien Ah, me han pillado Voy a hacer la de la esa, eh Voy a intentarlo Si me matan Me han matado, tío Pero tengo que intentarlo de nuevo La otra vez cambio todo Tengo un Gary enemigo aquí Si no puedes destruirlo Me lo marcas Sí, 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 sí Es de primera Se la quito Hostia, no jodas Como he llegado yo Están en el artillería sur Vale Vale, billar Estoy prácticamente En el último cuadrante Ahora me subo para arriba Estoy en el HQ de abajo Su puta madre Estoy al inicio De la Del trigo Tira, tira, tira Que yo hace Aprovecho el suyo Y el mío ¿Qué cojones? Dime que estás vivo Aguanta Me quito un opi Saben que vienen con por aquí Otro muerto que va hacia ti No, 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 no Villar Está detrás del tanque Sí Se han atado ya Que les he pegado una buena tundra A ver si lo vemos Porque bueno Afortunadamente Se ha subido Se ha desmontado muchas cargas Se ha subido Tengo un pavo aquí, billar Tengo un pavo Tengo un pavo Tengo tres pavos Tengo tres pavos Voy a ponerla No, no, no Mierda Me cago en Dios Mierda Coño Después de tu hostias Joder Le he desestabilizado Todo Te lo digo en serio Pero no he llegado a ponerla Sache No veo La han petado tanto Tío Que no veo un cojón Tío Hubiera podido poner la puta Sache Sal Hijo puta No tengas miedo Pues tu compañero muere Si no tienes huevo Vas a salir tú Me cago tu compañero Vamos Sácame la cabeza Hijo puta Me he cambiado mi casa Humo Humo Tiran ¿Por dónde están chicos? ¿En qué cañones? Ahora mismo en todos Izquierda y medio Están tirando humo Y no puedo entrar Estoy tirando de hecho Al humo Izquierda Te refieres al de abajo Vale Si Hostia Que ahí Que hay que Has tirado esto Su puta madre Que grande Pero ¿Cómo fallo eso? ¿Por qué no doy eso? Ahí va un pepo No lo entiendo ¿Qué hay ahí? Buah Muchas gracias Estás cargado Que no podía darle Sigue sigue O sea Confi no pares Porque nos está costando Mucha hora llegar O sea Están tan cabrados Que están utilizando Te han puesto cuatro camiones Y todo eso Pero los camiones Me los puedo cargar Si me los pineáis Las chatarras Están ya destruidos Vale Pues se toca así Si me los marcaseis Va voy a entrar Le billar Voy a ver Desde aquí Y les entro Hijo de puta Tío Este otro A ver si hay suerte Muerto otro Sale otro Del HQ Buena Muertos tres Pero no veo nada En estación Salen de HQ Vale De la estación Cuatro muertos Aquí En estación Hay un camión Al lado de la estación De tropas El de tropas Sí Vale Pues voy a tirarle ¿Qué hago? Mira HQ Y ya Dios Eh 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 Me ha matado Vaya Tirarle Te digo A mi me ha matado El tercer artillero Eh Me ha matado Dos No veo ahora mismo A ninguno Están tirando humo Están tirando Vale Pero tiran cañones ¿Te oye? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Lo tiran Te aviso Cuál es Vale Vale Sí Viene 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 Un tanque Tengo Otro buscando Me tío Hijo de puta Que va a decir Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Deja de buscarme Que te está Me ha dado Parece que se ha ido Yo me dedico A lo mío Vale Hace tiempo Que no tiran a Arty Nada Ah, sí Derecha Derecha Ah, no, no No, no Es sumo de ellos Tira uno Prevento Vale Vale He encontrado Suministro enemigo No, si sigues tú No Vale Garry, Garry Marca Garry Está marcado ya en el mapa ¿Le doy al Garry? A ver Está detrás de una casa No sé si lo vas a ver Bueno, yo voy a estirarle un poco a ciegas Si me pones un ping Ah, pero Joder No, que no estoy No, pero Me la estiro la de explosivos Me la juego, eh Me la juego Venga, gracias Me la juego Quitar el Garry este Quitando Garry Quitando Garry Quitando Garry Quitando Garry Garry fuera Tres Dos Uno No tienen Garry de defensa Buena No, yo no puedo No sé si suya o nuestra Vale Bueno, voy a tirar yo de todas formas Vale Llega Llega un tanque 76 Estoy en fábrica Me he metido Me he cargado No No voy a tratar No voy a tirar yo de las ventanas Estoy dentro de estación de bombeo Venga, que no tienen Garry Noobor, no tienen Garry Coño, no me escucha nadie No hay nadie puto cerca, tío Es que no tienen Garry Dile que no tienen Garry Que lo digan Que se lo he quitado ¿Por dónde mierda vienen Los hijos de puta estos? Por la carretera principal seguramente Que nada es mierda Ah, me han pillado dentro Vale, una muerta Vale, voy haciendo rediploy Hay un tanque Hay un Stuart Está justo aquí, Villar Oigo tiros aquí Espero que no sea para mí Ah, no, vale Se lo he dicho ya, ¿eh? Para que lo marque Vale Lo que pasa es que él no está en mi patrulla No lo digas eso No lo digas eso Sí, ahora es tuyo sin patrulla Sí, ahora es tuyo sin patrulla Garry Es el que podría, yo creo A ver si aquí al menos les tiro unos pep No, está muy cerca Está marcado Está marcado Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve justo, tío Vale Vale Pues lo tenía a huevo, macho Ya, tío Se está moviendo Bueno, pues Bueno, si se quedara parado Pues lo Se ha puesto cerca Del nodo Bueno, voy a intentar Atirar un pepo ahí Pero Ahora lo vuelvo a marcar Se ha movido Ahora mismo lo tengo para la Arti Vuelve Vuelve a ríos Marca cuando puedas Hacho el Greyhound Para confiteros Se lo marco ya a Críos No, pues No lo veo ahora mismo Me han descubierto Vale Me ha visto Hijo de puta Buah, el punto Se nos lia, eh, un poco Ya Si no, pues yo me voy un momento al punto también Bueno, pero está bien Lleva un par de minutos que, tío Porque ha visto algo Hay que relajarse un poco Es que no sé qué ha pasado Ahora mismo esto es un gallinero Venga, vale Ha reventado algo, eh No sé lo que era No, tira Tú, loco, van como rayos láser a Lopi esta gente, eh Me está rayando un poco Ya, tío No, no he puesto esos 40 kilómetros y no sé ¿Algún resultado con el Greyhound? No 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 Necesito un ping justo Tiene que ser mi marca exacta, eh Se mueve Díselo otra vez Sí Se mueven al otro lado, eh Vale Yo tengo la anterior marca, creo No Bueno, si no le voy a tirar primero a la gente Vale, vale, vale Donde están la anterior Vale Vale Está exacta, eh, la nueva marca Marca? No, pero ahí me tengo que desplazar mucho Vale Voy a tocar las pelotas a Villar a la cara Yo no puedo avanzar, tengo el semiruga delante El de este Tengo aquí un Opi ¿Está ahí ahora mismo o no? Sí, la marca exacta Vale A dónde viene Mara, al hijo puta, eh Buah, qué buena Cuidado que voy Mantiene una granada a Villar Mantiene una granada Hay uno en la estación de reparación Creo que han reparado la estación de reparación, eh Pues yo le voy a tirar Tiene que voy a ir a las penales Me matan a mí Sí, tío No, me matan a mí La artillería de abajo Vale Y medio Vale, pues voy por ahí Vale Vale Va, a ver si le doy No sé qué es Yo tampoco porque me viene un... Un récord Aunque me muera Vale 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 ¿A cuál vas a tirarle? Estoy tirando arriba ahora Dar ha dado, pero no sé si el mato Total, ¿qué chica por mí me cago en sus muertos? ¿Tú vas a tirarle los cojones? Ahora, me toca un réel explique ahora Ya me... Les he tirado unos humos Y está disparando al humo Nueve veces me he cargado ya Uff, habría que irse casi a defender Bueno, defensa Tengo bombardeo Qué infarto por día Me han matado, tío Vale, ya estoy Muertos los tres Cuatro Buenas Muertos cuatro aquí Están del Greyhound Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro que va por la izquierda por ahí Hijo de puta El Greyhound Hay un tío campeando en el Greyhound ¿El Greyhound está ahí fijo o no? En mi marca de... Ya, pero no puedo ver Bueno, sigo los cañones Está, la arteria de la izquierda Pues... Diez metros más a la izquierda Camión ¿Cómo viene el camión directo a mi tío? Es que no tiene sentido Admin cana eso, ¿no? Estamos en nuestro server Estamos en nuestro server Digo admin cana Pero está mirando el... En plan, poner opi rojo No veo a Arty No, no están tirando a Arty No, yo no estoy tocando nada ahora La Arty de abajo Me la quito Dame un segundo y me la quito Bueno, si quieres retiro el cepo O tíraselo, tíraselo ya, aseguramos Venga, luego voy hoy Vale, uno que me estaba buscando muerto Tío, me lo he encontrado aquí en la cara, tío Hacen cosas muy raras, tío Pues no sé algo han hecho Porque ya no... ¡Silencio, silencio, silencio! Están... Están disparándome, tío Antes de verme Sí, que eres muy bueno 76... O sea, 76 Que rejón de mierda Pero como no le doy, tío ¿De dónde veía? De la HQ No lo veo Lanzo piñas Vale, esta es la del primer cañón Me mata, me mata, me mata Hasta aquí Headshot Bueno, creo que hay otro Sí, el Greyhound Viene el... Viene el Stuart El Greyhound, coño Que es infumable esto, eh Tío, tienen que meter unas granadas en la pago O algo para destruir un Greyhound, tío A ver, es obligado a... Infumable No puedo hacer navillar, coño No, ya, tío Sí, con el Greyhound no podemos hacer nada Eso lo tengo claro He pegado un headshot Uno con... Dios, qué rabia me está dando Esta partida Va bien, va bien Ya, ya Sí, va bien, pero... Pero qué rabia Qué potencia Un simple Greyhound Vale, confía Abajo y medio Buenísima, buenísima esa Pero tengo que reconstruir Necesito a ver si Kriox Me puede reconstruir la fiesta Me he quedado sin Pepos Y sin nada Nos están disparando con bazookas, tío Vale En serio, tío Están con todo Siete minutos y perdemos Lo mismo hay que irse a la defensa, eh Vale, que sí Vamos allá Voy calla Estoy con ello Pero es que no puedo acercarme No puedo Han tirado humos Yo me estoy tirando Pero me están disparando Desde atrás Un arma rara Tiene el Greyhound Otra Yo estoy aquí, eh Yo me quedo aquí tumbado Mucho tiempo llevamos aquí vivo Me ha reventado El tiempo que nos queda Es salir Tirar granadas Entrar Tirar granadas Cuando quede dos minutos, Sacho O si quieres a la próxima muerte Salen el Garry de C5 Y a barrer la marca de ataque Vale No hay nadie en artillería, eh Puede ser que se han ido al ataque Ellos Pues perfectamente Yo me quedo por aquí Villar, me quedo por aquí Mejor re-deploy yo Bajo la defensa Viene el Stuart Bajo No están saliendo, eh Villar Voy a hacer re-deploy No me jodas, tío Yo no quiero perder Los últimos cinco minutos, tío Tengo un 76 en la retaguardia 76 en la retaguardia 76 en mi punto Vamos a darle pepo Si todo lo que podamos Es el 76 No perdemos el punto, tío No, venga Esliza, esliza Vamos Vale, el 76 ha eliminado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos con porro Venga, venga, venga Uf Uf Uf, mía, salida Todo el mundo para el punto Aunque nos reviente Ya, exacto Venga, venga Que quedan dos segundos Dos segundos No, mierda Voy a aguantarme Aunque sea aquí contabilizando como cadáver No, no, cuenta, ¿no? Sí, cuenta Ah, vale Pues aquí nos quedamos Mientras busco Venga, 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 venga Ja, 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 que buena, tú Hostia No echéis la lotería, ¿eh? No echéis la lotería Pillar el mal palpito para otra partida Sería Ya ves, tío En esta puta partida, ¿eh? Ha estado, ha estado ahí Fua, tío Estoy sudando Y es que con el aire acondicionado Y el ventilador, ¿sabes? Uf Ya esta partida se me ha hecho, tío Larguísima, ¿eh? Se me ha hecho interna a mí también Una puta arteria La hemos pasado mal La partida en la que más personas Se ha habido defendiendo, ¿eh? Sí, tío Éramos dos contra ocho Yo creo que eran seis, tío Creo que eran seis A los ching Buah, chaval Qué fuerte, tío Contra la 38 Buah Vamos para arriba 63-24 Oye, no ha estado mal, ¿eh? Vamos para arriba He hecho 81